Con la finalidad de promover espacios participativos y de intercambio artístico, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, en colaboración con la Facultad de Artes y la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, celebra la tercera edición del Festival de Arte Nuevo 2019, un foro colaborativo de experimentación y profesionalización de la cultura y arte contemporánea que pretende abrir espacios para la innovación de empleo, producción cultural y activación de espacios formativos y foros independientes. Programación 2019 Gráfica y electrónica Amor Muñoz Laboratorio Comunitario de Apropiación Tecnológica Nuevas Tecnologías FAPTO Kioscos Sonoros Comic DEF Taller Básico de Narrativa Gráfica Cine Enrique García Mesa Taller de Creación de Cortometrajes Poesía Mónica Nepote Taller de Escritura Digital Música Electrónica Pepe Mont Norte Concierto de Música Electrónica Música Contemporánea Filera Concierto Filias y Fobias Música Avant-Garde Concierto Dance de Arts de Noruega Conferencias Jesús Ramírez Arte y Neurología Entre muchas más expresiones artísticas y eventos Y en colaboración con el Festival Internacional Chihuahua El Festival de Arte Nuevo presenta Carlota Ópera Monograma compuesta y dirigida por Arturo Fuentes Con la actuación especial de la soprano alemana Sara María Son Y homenaje póstumo al fotógrafo Enyan Martínez Fan Un espacio multidisciplinario y de encuentro internacional Enriquecido con la amalgama del arte En todas sus expresiones y foros Que incluyen una muestra de lo más vanguardista En las artes visuales Medios audiovisuales Literatura Arte sonoro Escénico Nuevas tecnologías Talleres y conferencias Emociones y expresiones sin precedentes Festival de Arte Nuevo 2019 Fan Gobierno del Estado de Chihuahua